Sonniere de ta maison, de ti barón Tu sed adulte que te di que la razón Es que tú Hoy mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Y como cada noche lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la piel un brazo un favor Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las mamillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Y como cada noche lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?